El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Miles. Gracias por acompañarnos en Disfrutando la Vida Diaria. Estamos hablando del gozo y de disfrutar hoy, y pienso que va a ser divertido y alegre. Y en realidad he titulado esto, Deje de diluir su gozo. ¿Sabe? Nosotros tenemos gozo. Tal vez diga, bueno, he perdido mi gozo, o quisiera tener más gozo, o Dios, dame gozo. Pero tenemos al Espíritu Santo como creyentes, como hijos de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y todo el fruto del Espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Pero sí debe ser desarrollado. Debemos escoger operar dentro del fruto del Espíritu. Y el gozo es uno de esos frutos del Espíritu. La Biblia dice en el Salmo 100, verso 2, y amo esto, sirvan al Señor con alegría, vengan delante de su presencia con cánticos. Y yo recuerdo una mujer soltera que tenía unos cuarenta y pico de años y nunca se había casado. De hecho, ella ni había salido a menudo con hombre. Y en realidad era bella, no tenía nada que ver con cómo se veía. No había llegado su tiempo. Y ella dijo que Dios le había dicho que le sirviera con alegría. Y pienso que eso es tan importante. Hayamos muchas cosas por las que estar tristes y por las que estar infelices. Pero quiero que usted y yo misma quiero hacer lo mismo. Tomemos la decisión de servir al Señor con alegría. Y sabe, cuando hablamos del gozo, no hablamos de que hay que estar riéndose todo el tiempo y que la pasemos con una sonrisota en la cara todo el tiempo. El gozo se define como una extrema felicidad a una calma deleitosa. Es como una combinación de diferentes definiciones que he visto a través del tiempo. Y amo la parte acerca de una calma deleitosa. Así quiero vivir. Quiero vivir con una calma deleitosa, sin importar lo que sean mis circunstancias. Quiero tener esa paz y tranquilidad dentro de mí y ese gozo que solo Dios puede dar. La Biblia habla acerca del gozo inefable. Y pienso que es el tipo de gozo que tenemos cuando no hay razón por el cual tener gozo. Y es el gozo que Dios nos ha dado como el fruto del Espíritu Santo. Yo amo esta escritura también. Es muy interesante esta escritura. Sabe, el gozo es poder. Y esa es una de las cosas que quiero que entienda hoy, que mientras más gozoso esté, más poderoso es. Y mientras más gozoso esté, más miedo el enemigo le tendrá a usted. Porque a él le gustaría hacerle tener miedo de él. Pero yo creo que él tiene miedo de nosotros. Él sabe que no puede derrotarnos si nos aferramos a nuestro gozo. Escuché a un predicador decir una vez que Dios no está... Bueno, el diablo no quiere sus cosas. Él quiere su gozo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hay poder en estar alegre. Así que en Deuteronomio 28 del 47 al 48 dice, Por cuanto no serviste al Señor tu Dios gozosamente y alegremente en el tiempo de prosperidad, por tanto, en hambre y sed, en desnudez y terrible pobreza, tú servirás a tus enemigos. ¡Guau! Él dijo, bueno, no me sirvieron gozosamente, aun cuando todo les iba bien. Y sabe, muchas veces somos así. Las cosas nos van bien en la vida, pero tenemos la tendencia de mirar o enfocarnos en una u otras cosas, o quizás cuatro o cinco, que no van bien. Y fallamos en recordar y estar agradecidos por todas las cosas en nuestras vidas que sí nos van bien. Tal vez hoy es un tiempo duro emocionalmente y todas sus emociones le dicen que se sienta mal. Y ciertamente no se describiría a sí mismo como alegre hoy, pero quizás, tal vez, es porque, sí, tal vez se sienta de esa forma porque tiene un problema, pero en medio de las cosas que quisiera que Dios cambiara, se está acordando y está dando gracias por todas las muchas, muchas maravillosas bendiciones de Dios en su vida. Tengo que recordarme a mí misma hacerlo, y también le estoy recordando a usted hoy que lo haga. Pero déjeme compartir esta escritura de nuevo, porque pienso que es tan poderoso. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios gozosamente y alegremente en los tiempos de prosperidad, por lo tanto, en hambre y sed, en desnudez y terrible pobreza, tú servirás a tus enemigos. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Neemías 8.10 nos dice eso. Piensa en eso. Yo creo que una buena carcajada le hace más fuerte. Estaba hablando con mi hija hoy acerca del poder, de la risa. Y, ¿sabe?, hay tantas cosas que están pasando en el mundo. Parece que todo el tiempo, y especialmente ahora, hay muchas cosas sucediendo. Y no todas son cosas alegres, y no son cosas que, ¿verdad?, hacen que uno se ría o se sienta bien del futuro. Pero podemos ver a la palabra y sentirnos bien acerca del futuro, sin importar lo que pase en el mundo. Cuando uno nace de nuevo, uno nace de nuevo a una esperanza viva, el apóstol Pedro dijo. Y la esperanza es la expectativa de que algo bueno va a pasar en cualquier momento. Así que el gozo del Señor es su fortaleza, y le estoy animando hoy a que no deje que el diablo le robe su gozo. Y si se lo ha entregado a él, entonces le animo a que comience a quitárselo y que sea lo más feliz que pueda. ¿Quién sabe? El reírse tal vez sea un arma. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios se ría de sus enemigos. Bueno, eso no es algo ligero. Ay, ja, ja, el enemigo es un gran chiste. No, él en realidad es muy peligroso, y debemos de darnos cuenta de eso, y resistirle, y pararnos contra él. Pero en medio de eso, ¿sabe que cuando tiene un problema, mientras más gozo tenga, más daño le hará al enemigo? No sé por qué pensamos que si tenemos problemas, automáticamente hay que estar triste y de mal humor. Está bien disfrutar de su vida, mientras Dios está trabajando en su problema. Jesús dijo, y está inscrito en Juan 16, 33, En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y la Biblia amplificada dice, y explica aún más, diciendo, Yo le he despojado del poder para dañarte, y lo he conquistado para ti. Esta no es una promesa de que el enemigo no vendrá contra nosotros, es una promesa de que lo hará. En el mundo tendrán tribulación. Pero ánimo, porque el final siempre va a salir bien. Todas las cosas sobran para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Ahora en Filipenses 4, 4, Pablo dijo esto mientras estaba en prisión. No tenía buenas circunstancias, no estaba en un buen lugar, no lo estaban tratando justamente o dignamente. Y él dijo, regocíense en el Señor siempre, y de nuevo digo, regocíjense. Pienso que si algo se dice una vez en la Biblia, debemos ponerle atención, pero si son dos veces. En realidad hay que despertar y prestar atención. El gozo y el disfrutar es la voluntad de Dios. Quiero que lo reciba. El gozo y el disfrutar es la voluntad de Dios para usted. Ahora, no sé acerca de usted, pero yo tuve una niñez triste y no hubo mucho gozo en nuestro hogar. De hecho, no hubo nada. Y a no ser que mi padre estuviera de buen humor, él no quería que nadie estuviera de buen humor. En actualidad recuerdo que me metí en un problema por reírme y sé que suena ridículo, pero él fue un hombre infeliz. Así que el gozo de otros lo irritaba. Así que no disfrutaba. Y siempre era trabajadora, pero no sabía nada acerca de disfrutar la vida. Y hasta me sentía culpable por eso a veces, como que siempre debería tratar de solucionar un problema. Así que Juan 10.10, que es una escritura en la que el programa se basa, ha sido muy importante para mí, porque Jesús dijo, dice en el libro de Juan, que Jesús dijo que el ladrón viene solo para robar y matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo vine. Yo amo esas dos palabras. Estoy agradecida que él vino, ¿verdad? Yo vine para que puedan tener y disfrutar su vida. Tener y disfrutar su vida. Y tenerla en abundancia, a plenitud, hasta que rebose. ¿Sabe qué? Yo pienso que nuestro gozo es una gran parte de nuestro testimonio para aquellos que están perdidos. Hay cristianos, especialmente los muy legalistas, los religiosos, que son bien agrios y sombríos, profundos. Y no pienso que sea un buen testimonio para el resto del mundo. Deben vernos pasando los mismos problemas que tienen, sin embargo, siendo alegres en medio del problema. Quiero que haga un inventario rápido. ¿Qué tan alegre es usted en base regular? ¿Dirá usted que es alegre el 25% del tiempo, 50% del tiempo, el 75% del tiempo? ¿O ha madurado espiritualmente al punto donde puede estar alegre en cualquier tipo de situación, porque sabe que Dios le ama y Él va a cuidar de usted y obrará las cosas para bien. Él lo ha despojado del poder para dañarle. Tal vez pase por algo, pero gracias a Dios que pasa y va a salir del otro lado victorioso. Así que hay muchas escrituras, especialmente en el libro de Juan, acerca de este gozo. Y solo quiero asegurarme que entienda que el gozo es la voluntad de Dios para usted. Así que oiga esto. Acabo de leerles Juan 10, 10. Juan 16, 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y su gozo será pleno. Así que, ¿de qué habla? ¿Por qué mi gozo estará pleno si pido? Bueno, muchas veces tratamos de hacer las cosas solos. Tratamos de cambiar a la gente que nos rodea y cambiarnos. Nosotros mismos tratamos de promovernos y tratamos de hacer crecer nuestros ministerios y que el negocio crezca. Parece que siempre estamos tratando de hacer algo. Y Dios quiere que creamos. No, sí, hay un esfuerzo que hay que hacer, pero es un esfuerzo en el Espíritu Santo y no en la carne. Así que Jesús nos está dejando saber que si le pedimos, en lugar de tratar de hacer todo uno solo, recuerda que separados de Él nada podemos hacer, pero toma tiempo a entenderlo. Si piden y reciben mi ayuda, Él dice, su gozo va a incrementar. Juan 15, 11, Él dijo, les he dicho estas cosas para que mi gozo pueda estar en ustedes y su gozo sea cumplido. Bueno, si lee los versos del 1 al 10 antes de llegar al 11, Él está hablando acerca de permanecer en Él y permanecer en amor. Recuerde cada día que Dios, el creador del universo, le ama a usted. Él tiene su mirada en usted y que usted es la niña de su ojo y Él le ha escogido a usted. Cuando piensa acerca de lo que Dios ha hecho por usted, eso va a traerle gozo a su vida. Y vea en Juan 17, 13, es en realidad asombroso. Yo no sé qué tan feliz piensa que Jesús era. Yo pienso que probablemente estaba muy alegre. Era muy alegre y tal vez sentía una felicidad extrema, no sé. Pero amo cada vez que veo una imagen de Jesús cuando se está riendo. Juan 17, 13. Confeccionado en sus propias almas y que tengan mi felicidad llenando sus corazones. Y usted dice, Joyce, eso es que lindo. Pero yo no estoy experimentando eso. Bueno, mire, tal vez está haciendo cosas que impidan el fluir del gozo en su vida. El gozo está en usted. Pero quizás está haciendo cosas que lo rebaja o lo diluye o al punto donde en realidad no experimenta el gozo. Así que voy a compartirles unos puntos que quizás pueda cambiar para que ese gozo burbujee de su interior fácilmente. Primero, deje de tratar de figurarlo todo en su vida. Confiar en Dios significa que tendremos preguntas sin respuestas. Deje a un lado el razonamiento y tratar de saber lo que va a pasar. Cuando me pongo a razonar y a tratar de figurar lo que va a pasar en el futuro y me pongo más y más confusa y mi vida se pone más y más complicada. Y ciertamente no me siento alegre en esos tiempos. La Biblia dice eso en Proverbios 3, que debemos no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino que en todo, con todo nuestro corazón y mente debemos confiar en Dios. Él guiará su camino si le da la situación en que está a Él. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¡Wow! Alguien ahora ha estado tratando de figurar lo que va a pasar y no ha tenido alegría. Bueno, ¿y por qué no le dice a Dios, mira, yo no sé el futuro, pero confío en ti lo suficiente para creer que el resultado de esto va a ser muy bueno? Primera de Corintios 2.2, Pablo dijo, y amo esto, pues he resuelto no saber nada al estar entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. ¡Wow! Si solo pudiésemos estar satisfechos con Él, no sé la respuesta a todo. Yo no sé todo lo que va a pasar en el mundo. Yo no sé cuándo Cristo va a volver. Yo no sé lo que voy a hacer acerca de mi situación financiera. Pero sí conozco al que sí sabe. ¡Jesús sabe! Y voy a estar satisfecho en conocerle a Él. Ahora, alístese, porque no quiero que esto suene rudo, pero otra forma en que puede incrementar su gozo es no meterse en lo que no le importa. Y yo tengo que recordarme de eso a veces. Y en realidad, la Biblia dice que debemos hacer eso. Porque a veces tenemos un sentido falso de responsabilidad y queremos resolver los problemas de todos. Y yo soy un experto en eso porque yo tenía un gran falso sentido de responsabilidad. ¿Usted tiene un problema? ¡Oh, me alegraría! Pensar de Él, meditar en eso, tratar de figurar qué debería hacer y con alegría le doy un consejo. Mire, a veces eso es bueno si alguien quiere ayuda, pero muchas veces tratamos de ayudar a gente que no quieren que le digamos lo que deben hacer. Sea cuidadoso en involucrarse en todos los asuntos y problemas de otra gente porque tiene suficiente con qué lidiar en su propia vida. Valore la paz lo suficiente para asegurarse que mantenga la suya. Proverbios 18.2 dice, Los necios no toman placer en el entendimiento, sino que se deleitan en transmitir sus propias opiniones. ¿Cuántas veces hemos perdido nuestra paz y hemos comenzado a contender en una relación con alguien? Porque nos metemos en sus asuntos y les damos nuestra opinión agresivamente. Dicho sea de paso, y ellos no quieren que estemos involucrados en la situación. Estaríamos mejor si nunca damos a nadie un consejo a no ser que lo pidan. Y aún a veces cuando la gente lo pide, no necesariamente lo quieren. No se meta en los asuntos de otros. Primera de Pedro 4.15. Si sufre, no debe ser como un asesino o ladrón o algún tipo de criminal, ni tampoco sufra como resultado de ser entrometido. Lo segundo que le diría es, no haga una gran cosa de cosas pequeñas. Entonces, aprenda a escoger sus batallas. ¡Ay, Dios mío! Yo trataba de ayudar a alguien recientemente y, mire, estaban hablándome de algo y habían hecho de esto que yo creo que era una situación menor y estaban tratando de figurarlo todo y tener un plan para todo lo que iba a pasar en el futuro. Y, ¿sabe qué? Y yo antes era así. Y puedo caer en eso de vez en cuando ahora, pero no me toma mucho tiempo el darme cuenta y salirme porque pierdo el gozo cuando comienzo a hacer eso. Y creo que a usted le pasará lo mismo. Perdone rápidamente. Le puedo decir que si tiene amargura, resentimiento, falta de perdón en el corazón ahora, no está experimentando el gozo, el fruto del gozo en su vida. Así que aprenda a perdonar completamente, rápidamente, aún como el Señor nos perdona. Y no me diga, es que no sabe lo que me hicieron o no sabe lo duro que es. No, yo no sé, pero le digo lo que sí sé. Sé que Dios nunca nos da algo que hacer que no podamos hacer. Él no me va a decir que perdone y no me va a ser capaz de hacerlo. Así que, si Dios se lo dijo, y ya lo ha dicho en su palabra, usted puede hacerlo. Filipenses 4.13 Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Esta es una buena clave que le ayudará. Oh, esto incrementará su gozo mucho. Cáigase bien. Ámbese de una forma equilibrada. Amé a su imperfecta y desordenada vida. ¿Sabe que Dios está obrando en usted? Aquel que ha comenzado una buena obra en usted es capaz de completarla y traerla a su final. Y mientras Dios trabaja en su vida, usted puede ser gozoso y disfrutar las cosas y la vida. Ojalá, aquí hay una grande, deje de sentirse culpable de cada errorcito que ha cometido y cada error que va a cometer. Y aún hay gente que a veces tratan de hacerle sentirse culpable porque uno no hizo lo que ellos pensaban que usted debía hacer. Y le estoy animando a que renuncie a la culpabilidad. Y le quiero leer una historia al llegar a la conclusión de nuestra enseñanza hoy que pienso que es linda pero que enfatiza un buen punto. Se titula, Dejando la ciudad del remordimiento. Esta persona dice, no había planificado tomar un viaje en este tiempo del año, pero me encontré empacando rápidamente. El viaje iba a ser desagradable y sabía de antemano que nada bueno saldría de él. Y hablo de mi viaje anual de culpabilidad. ¿Habrá alguien que se ha dado ese viaje probablemente más de una vez al año? Compré boletos para viajar en la aerolínea, ojalá viajar así. Fue extremadamente corto el viaje. Tenía mis maletas que no quise registrar y escogí cargarlas sola todo el camino. Estaban llenas y pesadas con miles de memorias de lo que pudo haber sido. Nadie me saludó al entrar al terminal del Aeropuerto Internacional del Remordimiento. Yo digo internacional porque hay personas de todo el mundo que vienen a este pésimo pueblito. Al registrarme en el hotel del último recurso, yo noté que ellos eran anfitriones del evento más importante del año, la fiesta anual de la pena propia. Oh, Dios, ¿a cuántas fiestas de pena propia asistí en mi vida? ¿Cuántos días malgasté sintiendo pena propia y culpabilidad? ¿Qué tal usted? ¿Acaso le habla esto a alguien que está sintonizado ahora? No me iba a perder esta gran ocasión social. Los ciudadanos principales del pueblo estarían ahí. Y los primeros serían la familia Hecho. Hubieras Hecho, pudiste haber Hecho, quisieras haber Hecho. Y luego, la familia Tener. Usted los conoce. Hubiera querido Tener y su clan. La familia Oportunidades estarían presentes. Las perdidas y desperdiciadas. La familia más grande serían los ayeres. Hay tantas familias que contar, pero cada una tendría una historia triste. La familia Sueños Rotos de seguro llegarían. La familia Es tu Culpa estarían presentes. Y nos contarían sus historias o excusas de cómo las cosas habían fracasado en sus vidas. Cada historia sería aplaudida por la familia No Me Culpen y la familia No Lo Pude Evitar. ¿Lo están captando? Bueno, para cortar una historia larga, fui a esta depresiva fiesta sabiendo que no habría ningún beneficio real en asistir. ¿Finalmente han figurado que no vale la pena pasar todo el día sintiendo pena propia? Y como es usual, me deprimí bastante y pensé, en todas las historias de fracaso que estaban desenterrando de mi pasado y se me ocurrió que el resto de este viaje y las subsecuentes fiestas podrían ser canceladas por mí. Usted es el único que puede cancelar la fiesta de pena propia a la que el enemigo le ha invitado. ¡Cancele hoy! Comencé a darme cuenta que yo no tenía que estar allí. Yo no tenía que estar deprimido. Una cosa seguía pasando por mi mente. Yo no puedo cambiar al ayer, pero sí tengo el poder para hacer de hoy un maravilloso día. No puede cambiar lo que pasó ayer, pero sí puede disfrutar el día de hoy. Yo puedo ser feliz, alegre, estar satisfecha, animada y tener también gozo. Sabiendo esto, salí de la ciudad del remordimiento de inmediato y no dejé una dirección postal. Yo siento los errores que he cometido en el pasado, pero no hay forma de deshacerme de ellos. Si está planeando un viaje a la ciudad del remordimiento, por favor cancele su reservación ahora mismo. Mejor dese un viaje a comenzando de nuevo. Me gustó tanto que ahora soy residente permanente ahí. ¿Sabe qué? Esa historia lo dice todo. Somos los únicos capaces de cancelar la pena propia. Y la depresión y las fiestas de desánimo que deben de ser canceladas en nuestra vida. Así que gracias. Usted está aquí hoy y quiero que recuerde que Dios quiere que disfrute su vida. Dios le bendiga. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por ver el video. 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 El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por ver el video. 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 Y el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. Gracias por ver el video. El video. Gracias. 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 Nosotros tratamos de hacer las cosas solos. Tratamos de cambiar a la gente que nos rodea y cambiarnos nosotros mismos. Tratamos de promovernos y tratamos de hacer crecer nuestros ministerios y que el negocio crezca. Parece que siempre estamos tratando de hacer algo. Y Dios quiere que creamos. Sí, hay un esfuerzo que hay que hacer, pero es un esfuerzo en el Espíritu Santo y no en la carne. Así que Jesús nos está dejando saber que si le pedimos, en lugar de tratar de hacer todo uno solo, recuerda que separados de él nada podemos hacer, pero toma tiempo entenderlo. Si piden y reciben mi ayuda, él dice, su gozo va a incrementar. Juan 15, 11. Él dijo, les he dicho estas cosas para que mi gozo pueda estar en ustedes y su gozo sea cumplido. Bueno, si lee los versos del 1 al 10 antes de llegar al 11, él está hablando acerca de permanecer en él y permanecer en amor. Recuerde cada día que Dios, el creador del universo, le ama a usted. Él tiene su mirada en usted y que usted es la niña de su ojo y él le ha escogido a usted. Cuando piensa acerca de lo que Dios ha hecho por usted, eso va a traerle gozo a su vida. Y vea en Juan 17, 13, es en realidad asombroso. Yo no sé qué tan feliz piensa que Jesús era. Yo pienso que probablemente estaba muy alegre. Era muy alegre y tal vez sentía una felicidad extrema, no sé. Pero amo cada vez que veo una imagen de Jesús cuando se está riendo. Juan 17, 13. Y ahora voy donde están y digo estas cosas mientras ahora estoy en el mundo para que mi gozo llegue a su plenitud y sea completo y perfecto en ellos. Él está orando a su Padre para que experimenten mi deleite, que sea cumplido en ellos y que disfruten de mí, que disfruten de mí, no de otra cosa. Y él dice que disfruten de mí, el mismo tipo de gozo que tengo, quiero que tengan ese tipo de gozo. Que sea perfeccionado en sus propias almas y que tengan mi felicidad llenando sus corazones. Y usted dice, Joyce, eso es que lindo. Pero yo no estoy experimentando eso. Bueno, mire, tal vez está haciendo cosas que impidan el fluir del gozo en su vida. El gozo está en usted, pero quizás está haciendo cosas que lo rebaja o lo diluye o al punto donde en realidad no experimenta el gozo. Así que voy a compartirles unos puntos que quizás pueda cambiar para que ese gozo burbujee de su interior fácilmente. Primero, deje de tratar de figurarlo todo en su vida. Confiar en Dios significa que tendremos preguntas sin respuestas. Deje a un lado el razonamiento y tratar de saber lo que va a pasar. Cuando me pongo a razonar y a tratar de figurar lo que va a pasar en el futuro y me pongo más y más confusa y mi vida se pone más y más complicada. Y ciertamente no me siento alegre en esos tiempos. La Biblia dice eso en Proverbios 3, que debemos no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino que en todo, con todo nuestro corazón y mente debemos confiar en Dios. Él guiará su camino si le da la situación en que está a él. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¡Wow! Alguien ahora ha estado tratando de figurar lo que va a pasar y no ha tenido alegría. Bueno, ¿y por qué no le dice a Dios, mira, yo no sé el futuro, pero confío en ti lo suficiente para creer que el resultado de esto va a ser muy bueno? Primera de Corintios 2, 2, Pablo dijo, y amo esto, pues he resuelto no saber nada al estar entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. ¡Wow! Si solo pudiésemos estar satisfechos con Él, no sé la respuesta a todo. Yo no sé todo lo que va a pasar en el mundo. Yo no sé cuándo Cristo va a volver. Yo no sé lo que voy a hacer acerca de mi situación financiera. Pero sí conozco al que sí sabe. Jesús sabe. Y voy a estar satisfecho en conocerle a Él. Ahora, alístese porque no quiero que esto suene rudo, pero otra forma en que puede incrementar su gozo es no meterse en lo que no le importa. Y yo tengo que recordarme de eso a veces. Y en realidad la Biblia dice que debemos hacer eso. Porque a veces tenemos un sentido falso de responsabilidad y queremos resolver los problemas de todos. Y yo soy un experto en eso porque yo tenía un gran falso sentido de responsabilidad. ¿Usted tiene un problema? ¡Oh! Me alegraría. Pensar de él. Meditar en eso. Tratar de figurar qué debería hacer. Y con alegría le doy un consejo. Mire, a veces eso es bueno si alguien quiere ayuda, pero muchas veces tratamos de ayudar a gente que no quieren que le digamos lo que deben hacer. Sea cuidadoso en involucrarse en todos los asuntos y problemas de otra gente porque tiene suficiente con que lidiar en su propia vida. Valore la paz lo suficiente para asegurarse que mantenga la suya. Proverbios 18.2 dice, Los necios no toman placer en el entendimiento, sino que se deleitan en transmitir sus propias opiniones. ¿Cuántas veces hemos perdido nuestra paz y hemos comenzado a contender en una relación con alguien porque nos metemos en sus asuntos y les damos nuestra opinión agresivamente, dicho sea de paso? Y ellos no quieren que estemos involucrados en la situación. Estaríamos mejor si nunca damos a nadie un consejo a no ser que lo pidan. Y aún a veces cuando la gente lo pide, no necesariamente lo quieren. No se meta en los asuntos de otros. Primera de Pedro 4.15, si sufre, no debe ser como un asesino o ladrón o algún tipo de criminal, ni tampoco sufra como resultado de ser entrometido. Lo segundo que le diría es, no haga una gran cosa de cosas pequeñas. Aprenda a escoger sus batallas. Ay, Dios mío. Trataba de ayudar a alguien recientemente. Y, mire, estaban hablándome de algo y habían hecho de esto que yo creo que era una situación menor. Y estaban tratando de figurarlo todo y tener un plan para todo lo que iba a pasar en el futuro. ¿Y sabe qué? Y yo antes era así. Y puedo caer en eso de vez en cuando ahora, pero no me toma mucho tiempo el darme cuenta y salirme porque pierdo el gozo cuando comienzo a hacer eso. Y creo que a usted le pasará lo mismo. Perdone rápidamente. Le puedo decir que si tiene amargura, resentimiento, falta de perdón en el corazón ahora, no está experimentando el gozo, el fruto del gozo en su vida. Así que aprenda a perdonar completamente, rápidamente, aún como el Señor nos perdona. Y no me diga, es que no sabe lo que me hicieron o no sabe lo duro que es. No, yo no sé, pero le digo lo que sí sé. Sé que Dios nunca nos da algo que hacer que no podamos hacer. Él no me va a decir que perdone y no me va a ser capaz de hacerlo. Así que si Dios se lo dijo y ya lo ha dicho en su palabra, usted puede hacerlo. Filipenses 4.13 Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Esta es una buena clave que le ayudará. Oh, esto incrementará su gozo mucho. Cáigase bien. Ámbese de una forma equilibrada. Ame a su imperfecta y desordenada vida. ¿Sabe que Dios está obrando en usted? Aquel que ha comenzado una buena obra en usted es capaz de completarla y traerla a su final. Y mientras Dios trabaja en su vida, usted puede ser gozoso y disfrutar las cosas y la vida. Oh, aquí hay una grande. Deje de sentirse culpable de cada errorcito que ha cometido y cada error que va a cometer. Y aún hay gente que a veces tratan de hacerle sentirse culpable porque uno no hizo lo que ellos pensaban que usted debía hacer. Y le estoy animando a que renuncie a la culpabilidad. Y le quiero leer una historia al llegar a la conclusión de nuestra enseñanza hoy que pienso que es linda pero que enfatiza un buen punto. Se titula Dejando la ciudad del remordimiento. Esta persona dice, no había planificado tomar un viaje en este tiempo del año, pero me encontré empacando rápidamente. El viaje iba a ser desagradable y sabía de antemano que nada bueno saldría de él. Y hablo de mi viaje anual de culpabilidad. ¿Habrá alguien que se ha dado ese viaje probablemente más de una vez al año? Compré boletos para viajar en la aerolínea, ojalá viajar así. Fue extremadamente corto el viaje. Tenía mis maletas que no quise registrar y escogí cargarlas sola todo el camino. Estaban llenas y pesadas con miles de memorias de lo que pudo haber sido. Nadie me saludó al entrar al terminal del aeropuerto internacional del remordimiento. Yo digo internacional porque hay personas de todo el mundo que vienen a este pésimo pueblito. Al registrarme en el hotel del último recurso, yo noté que ellos eran anfitriones del evento más importante del año, la fiesta anual de la pena propia. ¡Oh, Dios! ¡A cuántas fiestas de pena propia asistí en mi vida! ¡Cuántos días malgasté sintiendo pena propia y culpabilidad! ¿Qué tal usted? ¿Acaso le habla esto a alguien que está sintonizado ahora? No me iba a perder esta gran ocasión social. Los ciudadanos principales del pueblo estarían ahí. Y los primeros serían la familia Hecho. Hubieras hecho, pudiste haber hecho, quisieras haber hecho. Y luego, la familia Tener. Usted los conoce. Hubiera querido Tener y su clan. La familia Oportunidades estarían presentes, las perdidas y desperdiciadas. La familia más grande serían los ayeres. Hay tantas familias que contar, pero cada una tendría una historia triste. La familia Sueños Rotos de seguro llegarían. La familia es tu culpa estarían presentes y nos contarían sus historias o excusas de cómo las cosas habían fracasado en sus vidas. Cada historia sería aplaudida por la familia no me culpen y la familia no lo pude evitar. ¿Lo están captando? Bueno, para cortar una historia larga, fui a esta depresiva fiesta sabiendo que no habría ningún beneficio real en asistir. Finalmente han figurado que no vale la pena pasar todo el día sintiendo pena propia. Y como es usual, me deprimí bastante y pensé, en todas las historias de fracaso que estaban desenterrando de mi pasado, y se me ocurrió que el resto de este viaje y las subsecuentes fiestas podrían ser canceladas por mí. Usted es el único que puede cancelar la fiesta de pena propia a la que el enemigo le ha invitado. ¡Cancéle hoy! Comencé a darme cuenta que yo no tenía que estar allí. Yo no tenía que estar deprimido. Una cosa seguía pasando por mi mente. Yo no puedo cambiar el ayer, pero sí tengo el poder para hacer de hoy un maravilloso día. No puede cambiar lo que pasó ayer, pero sí puede disfrutar el día de hoy. Yo puedo ser feliz, alegre, estar satisfecha, animada y tener también gozo. Sabiendo esto, salí de la ciudad del remordimiento de inmediato y no dejé una dirección postal. Yo siento los errores que he cometido en el pasado, pero no hay forma de deshacerme de ellos. Si está planeando un viaje a la ciudad del remordimiento, por favor cancele su reservación ahora mismo. Mejor des un viaje a comenzando de nuevo. Me gustó tanto que ahora soy residente permanente ahí. ¿Sabe qué? Esa historia lo dice todo. Somos los únicos capaces de cancelar la pena propia. Y la depresión y las fiestas de desánimo que deben de ser canceladas en nuestra vida. Así que gracias. Usted está aquí hoy y quiero que recuerde que Dios quiere que disfrute su vida. Dios le bendiga. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el Ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. Wow, eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del Ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del Ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en dos por dos pulgadas cuadradas que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Cuando doy el ministerio de Joyce Meyer, siento que soy una bendición. Porque cuando usted da, usted está dando a otros. Alguien tiene que pagar para poner los programas en el aire, para hacer los libros y aprender tanto de ellos. Cuando das el ministerio de Joyce Meyer, estás dando a todo el mundo. Estás dando a todos alrededor del mundo. Ser un colaborador me da la oportunidad de ayudar a otros. Colabore hoy. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite JoyceMeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.